hola en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la creación de una vista que nos permita ver los registros de la base de datos pero en forma de tarjetas bien para ello nos vamos aquí a nuestro controlador book controller y después nos vamos hasta el final del archivo para seguir hay una pues una estructura sí y vamos a definir aquí una nueva función que se llame cards y bueno vamos a habilitar su contenido lo que vamos a hacer aquí es cargar una vista que se llame cards pero que va a estar dentro de la carpeta de vistas de este módulo y se va a llamar books la carpeta books y la vista cards guardamos los cambios nos vamos a la carpeta respectiva si no la encuentras fácilmente contraes el código fuente y después te vas a la carpeta resource views y aquí la vas a encontrar books clic derecho new file sobre books y creas el archivo cards.blade.php hay que recordar que debe llevar la extensión blade.php una vez que estamos aquí ya nos carga el código fuente si el contenido del archivo lo que vamos a hacer para no escribir tanto es cargar en la configuración inicial del archivo index.blade.php que tenemos aquí está justamente también necesitamos por ejemplo los botones que están en la parte superior del título bueno nos vamos a copiar todo como una réplica de ese de ese archivo vale y lo pegamos aquí aquí según este archivo estamos trayendo todos los libros que están almacenados en la base de datos pero bueno si lo mostramos en forma de tablas no es tan agradable ver la información así pero podríamos mostrarlo en forma de cards que lo que nosotros vamos a hacer enseguida bien para este proceso lo que vamos a hacer enseguida es quitar la estructura de la tabla que tenemos aquí vamos a quitar también esto de acá en la imagen lo vamos a dejar quitamos esto esto de aquí y que nada más nos queden las instrucciones ahí donde estamos mostrando la información sale ya tenemos aquí la estructura si cargamos esto en el navegador ya tiene que mostrar algo pero para que funcione ello tenemos que ir a nuestro archivo de rutas que se encuentra aquí dentro de la carpeta routes web.php y tenemos que agregar la ruta de la función que acabamos de crear si nos vamos a book controller la vamos a verificar que la función se llama cards entonces así se va a llamar esta ruta route 4.get o sea como vamos a obtener información se debe llamar que le vamos a poner de una vez el nombre el nombre para esta ruta es books punto perdón books diagonal cards así es como la vamos a cargar desde el navegador y ahora aquí vamos a agregar igual la misma el mismo nombre books punto cards diagonal se me está pasando eso y después ponemos una coma y hacemos referencia hacia el controlador book book controller este que tenemos aquí control c control v agregamos cuatro puntos class para indicar que es el controlador agregamos una coma y después comillas simples para indicar el nombre de la de la función que hemos creado que se llama cards si nos vamos al book controller vamos a verificar que así se llama entonces es esa función a la que tenemos que ingresar cards guardamos los cambios vamos al navegador y en el navegador este pues que lo que vamos a hacer pues vamos a cargar esa url y vamos a colocar localhost localhost 2.8000 books cards presionamos enter y lo que vamos a ver enseguida es en la vista de esta digamos de estos datos aquí indica que tenemos un detalle con la variable books que debemos este reemplazarla que lo que sucede sucede que en la función cards que está dentro del book controller no definir la variable respectiva entonces voy a colocar aquí la variable books que es de hecho idéntica a la que tenemos en la función index o sea este esta de la función index me puede servir entonces voy a copiarla me paso a la función cards pego y después paso este parámetro para leer todos esos registros a la variable books listo listo guardamos los cambios recargamos el navegador en esta pues en esta página y listo ya nos está mostrando los cards ahora para que tengan la forma de cards lo que tenemos que hacer es utilizar las clases del bootstrap justo aquí en el bootstrap tenemos estos estos son cards más o menos así es como quedaría si nos vamos al código fuente podemos ver aquí ya una una estructura sale entonces me voy a copiar toda esta estructura ustedes la pueden copiar de donde sea siempre y cuando sean cards la copiamos la vamos a pegar aquí dentro en el cards.play.php lo voy a colocar por aquí y bueno voy a quitar estas estos elementos de lista tiene un botón también lo voy a quitar no lo necesito por el momento quito también esto voy a colocar en la parte superior en el card header el título entonces tomo el título este de aquí y lo coloco aquí en la parte superior tiene un h4 también tenía un h4 pero voy a eliminarlo para que solamente quede el que traía la plantilla ahora necesito una imagen esta imagen justo está aquí bueno vamos a colocarla de este lado imagen pero como ya la tengo acá este ya no es necesario ya solamente voy a copiarla pegarla o cortarla y pegarla y en la parte inferior tenemos un texto ese texto lo voy a reemplazar con el que yo tengo aquí justo de esta manera bien ahora voy a colocar esta estructura del card en la parte de adentro de todo de el código perdón del forage para que pues para que todos los datos de cada uno de los libros se puedan imprimir dentro del card quedaría así de esta manera voy a regresar esto para acá esto también, esto listo, y ahora que es lo que falta, necesito definir una, un div para que imprima una fila, sale, entonces voy a utilizar un div.raw, así como está aquí y este raw lo voy a colocar hasta el final, arriba, abajo del endforels vamos a verificar los cambios en este momento, nos vamos aquí a la página principal, a la de los cards, y listo perfecto, ya lo estamos viendo así en forma de cards, se supone que la siguiente fila se tendría que imprimir en la parte inferior, si, bien, pues ya tenemos aquí esta información, nada más este tiene mucho texto y se está desbordando bastante pero bueno, más adelante vamos a ir viendo ahí otros detalles para ir pues arreglando este tipo de cosas bien, hasta aquí este video tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver